Lo que más está afectando a nuestra sociedad es el cáncer. El cáncer que antes daba a una de cada 20 personas, estoy hablando de los años 30, los años 1920, 30. Hoy en día la estadística es que 2 de cada 3 hombres van a tener cáncer en algún momento en su vida y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer en algún momento en su vida. O sea que estamos hablando de que es algo que se ha vuelto general. Es raro que una familia tenga alguien, que no tenga alguien que haya perecido de cáncer o esté afectado con cáncer o haya sido amenazado por el cáncer. Así que es importante uno entender de dónde puede causarse un cáncer. Voy un momentito a la bizarra para explicarlo, pero antes de eso quiero decirles que hay ya pruebas de que el sistema nervioso es cuando se descontrola, es lo que hace que el cuerpo se descontrole y pueda generar un cáncer. Bajo condiciones normales, mientras su sistema nervioso está funcionando bien, que es lo que controla todo el metabolismo del cuerpo, está aquí en esta área de acá atrás, no hay cáncer posible. Quiero enseñarle por aquí una pista. Si usted tiene alguien que tenga cáncer y ya están empezando a correr con quimioterapia, con radiación, con meterle cirugía y demás, le quiero dar una pista para que usted la investigue porque esta pista ha sido muy fructífera para muchas personas que han encontrado que por ahí era que estaba el problema ¿no? Fíjense, todo el sistema nervioso se controla desde aquí atrás, desde el cerebelo ¿no? Pero ese sistema nervioso como tal está dividido entre pasivo y excitado ¿no? El lado excitado que es lo que los médicos llaman simpático, tiene que ver con pelear o correr y ese lado cuando se activa tranca la circulación, al trancar la circulación, tranca la oxigenación y cuando baja la oxigenación, que baja el oxigeno se forma el cáncer. O sea para usted poder formar un cáncer, obligado, obligado, tiene que cortar el oxígeno. Eso ya se sabe desde que le dieron el premio al doctor Otto Warburg en el año 1930 que descubrió que si usted corta el oxígeno produce cáncer. Así que si usted oye cáncer, tiene que pensar bajo oxígeno. Cuando se dispara el sistema nervioso excitado, pues se tranca la circulación, es lo que hace el sistema simpático, lo tranca. Ahí mismo tranca el oxígeno y cuando tranca el oxígeno ahora el tejido se ve obligado a convertirse de utilizar oxígeno a no utilizar oxígeno y fermentar que es lo que es el cáncer. Entonces ese sistema nervioso de nosotros cubre todo el cuerpo, pero un área principal que el sistema nervioso cubre es la boca, los dientes ¿no? Entonces quiero enseñarles aquí, fíjense. He tenido la dicha de poder comunicarme con personas que curan cáncer, con gente que tiene buenos resultados ¿no?, como el doctor Tennant en Texas y demás ¿no?, y otros practicantes que tienen resultados. Y una de las cosas que he aprendido es que muchos de los cánceres extraños que llegan, que no le tienen solución, le encuentran la solución en la boca, en algún trabajo dental que se hizo en la boca donde hay una infección oculta. Por ejemplo, los dientes, la parte de arriba de los dientes, cada uno de los dientes corresponde a un órgano, un órgano del cuerpo porque todo el sistema nervioso pasa a través de los dientes. Podríamos decir que los dientes son como si fuera una caja de interruptores, de esos que cortan y prenden corriente en su casa ¿no? Así que hay un interruptor que va hacia el cuarto, hay otro interruptor que va hacia el baño, otro va a la cocina y así ¿no? Pues ¿Qué pasa?, hemos visto por ejemplo, dientes por ejemplo, la parte de arriba de los dientes, la muela de atrás, corresponde al corazón. Personas que tienen problemas con ese diente a la parte de arriba de atrás empiezan a tener problemas del corazón, porque el sistema nervioso que controla el corazón pasa por ahí y cuando está alterado pues funciona mal. Estos otros dos muelas de atrás corresponden al estómago. Las próximas dos dientes ya muelas de más al frente tienen que ver con el intestino delgado ¿no? Ya un poquitito más al frente de los dientes ahora tienen que ver con el hígado. Los del frente al frente tienen que ver todo con el riñón, con la vejiga, con los órganos sexuales. Ya un poquitito más hacia el lado derecho tiene que ver con la vesícula biliar, que aquí una persona deja de digerir, tiene problemas digestivos y demás o un cáncer en la vesícula. Y esto del lado derecho ya empieza a tener con los pulmones y así el páncreas y finalmente atrás el intestino delgado ¿no? Ahora, ¿Qué pasa?, que todo esto si nos vamos a los dientes de abajo va a encontrar que también hay una correlación con todos los otros órganos, o sea que no hay ningún órgano que de alguna forma no esté afectada ya sea por los dientes de arriba o los dientes de abajo. ¿Qué pasa? Voy un momentito a la pizarra para explicarles, fíjese. Si usted o un ser querido tiene un diagnóstico de cáncer, pues lo primero sería encontrar cuál es la causa, porque el cáncer como tal, vamos a decir que sale un cáncer en el seno ¿no? Si sale un cáncer en el seno de una mujer, pues toda la atención de la medicina va a estar en ¿Qué?, vamos a poner una quimioterapia ahí, vamos a hacer cirugía ahí, vamos a hacer radiación ahí ¿no?, porque están mirando atacar el cáncer como tal ¿no?, pero la realidad es que ese cáncer está siendo causado por algo ¿no?, ese cáncer no pasó por nada. En la dentadura ¿verdad?, hay unos ortodoncistas, 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 hay un tipo de ortodoncista que es ortodoncista ecológico, ecológico o ortodoncista biológico. Este es un tipo de ortodoncista y en todos los países los hay, son especialistas de los dientes, que se especializan en encontrar las causas verdaderas de problemas con la dentadura, pero lo hacen de forma no destructiva. ¿Qué pasa?, cuando usted tiene un diente, si usted tiene una infección en un diente, en la base del diente y arriba de eso le hacen una corona, le llaman una corona a algo que se hace con metal para cubrir ese defecto del diente ¿no?, pues se lo hace constantemente el dentista. La corona es para que se vea bien ¿verdad?, y para que se sujete el espacio para que los dientes no se salgan fuera de sitio, pero ¿Qué pasa?, cuando aquí dentro hay una infección, cuando aquí hay infección, esa infección empieza a alterar el sistema nervioso que va posiblemente al seno izquierdo ¿no?, si es del lado contrario va a ser al seno derecho, en fin, lo que hace un ortodoncista ecológico o biológico es que hace un análisis completo, remueve las coronas y busca ¿Qué infecciones hay?, y cuando encuentra la infección, lo que han visto estos practicantes es que cuando encuentra la infección y la erradica, automáticamente el cáncer para, quiere decir que el cáncer en sí estaba siendo causado por esa interrupción en el sistema nervioso. Entonces, se lo doy como pista, si alguien de un ser querido suyo o alguien que usted conozca sale con un cáncer, una de las cosas primeras que deberían hacer es ir a revisar la dentadura. Yo he hablado con practicantes que me dicen, mira Frank, más del 85% de todos los casos que me llegan de cáncer, los podemos buscar en su dentadura y cuando se resuelve lo de la dentadura se paró el cáncer y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.